Lo que pasa es que Marví es más inteligente que Jaraka Kiko y Marví no va a hacer una guerra porque esto sería, pelear contra los foques sería la guerra entre Ucrania y Rusia que por más que tú tires, por más que tú tires, por más que tú batalles tú sabes que tú vas a perder esa batalla No sé si se fijaron y es mi carta de presentación porque yo no estoy en música, yo estoy en hacer contenido Lo de Marví no conecta, pero vamos a hablar de este caso señores Marví, atención, tienes que estar, si no entendiste lo que te dijo tu jefe o el mensaje que él te mandó, te lo vamos a explicar con lujos y detalles Bienvenido señor, otro video de Paponete en la TV Suscríbete, activa la campanita Atención Marví, atención Señores, vamos a hablar de este caso de Marví y a los foques El rey de la plataforma, el más grande en cuanto a plataformas digitales Y vamos a hablar de esta situación, de este contrato que tiene Marví con a los foques Y por qué la carrera de Marví se ha mantenido estancada, se ha mantenido apagada siempre Sabemos señores que Marví hace un tipo de música que no es el que está conectando en estos momentos Con la mayoría de los que escuchan música urbana de aquí de la República Dominicana Porque el público de aquí es un poquito medio complicado Es un poquito medio complicado el público de aquí Y sabemos que la música que hacen los muchachos de aquí al estilo Marví, al estilo Ozuna Aquí no la consumen, si viene importada extranjera Pues bien, son locos con esa música Pero la que se fabrica aquí, la que se hace aquí Como el estilo de Marví, no conecta Pero vamos a hablar de este caso señores Marví, atención, tiene que estar Si no entendiste lo que te dijo tu jefe Si no escuchaste Si no entendiste bien La respuesta que él te dio O el mensaje que él te mandó Te lo vamos a explicar Con lujos y detalles Así que ve buscando tu estrategia Para que te mueva Y para que también cambie De estilo de música Que tú haces Que ese estilo de música No está conectando Con la mayoría del público dominicano Vamos a escuchar señores Lo que dijo Alofoque Respondiéndole a Rochi De que Rochi dice Dame el contrato de Marví Y en un segundo está pegado Entonces Alofoque dice Que él no está en música Que su carta de representación Cuando él se pone para la música Es Lo que hizo él con Honguito Que lo pegó en un día A Honguito Cuando Honguito se fue Recuerden ese caso Que Honguito se fue De la alcaldía Y en rebeldía Frenó allá donde Alofoque El enemigo de Rochi Porque Rochi tiene problemas Con Alofoque Que dice Rochi Que el problema De él con Alofoque Es por el alfa Es por el alfa Porque Foque no puede apoyar A Rochi Mientras está Con el alfa Entonces Tiene que Secundar Lo que dice el alfa Según Rochi Pero En este caso Señores Será por eso Que Marvino arranca No despega Porque Alofoque El rey de la plataforma El papá de la plataforma Aquí El más grande De la plataforma digital Aquí en la República Dominicana Santiago Matías A.K.A. Alofoque Entonces ¿Por qué señores? Si como dice Alofoque Vamos a escuchar Este corte primero Vamos a escucharlo Pero cuando me puse Para un artista ¿Eh? Y es mi carta De presentación Llamada Honguito Lo hice un artista En dos días Escucharon lo que dijo Alofoque ahí Que su carta De representación Cuando él está En música Es Honguito Que él Ahora mismo Él no está en música Él está en su plataforma Él está en Alofoque Radio FM En eso es que Él está Él no está en música O sea Atención Marvin Te lo dijo Tu jefe Yo no estoy En música Y cuando él Se pone en música Su carta De representación Es Honguito Que en una semana Hizo a Honguito Artista mundial Trajo a Osuna El día siguiente Trajo a Osuna En su jet privado A grabar con Honguito Entonces La pregunta Que muchos se hacen Por qué Eso que hizo Alofoque Con Honguito No lo ha hecho Con Marvy Uno no recuerda Siendo Marvy Del sello De Alofoque Uno no recuerda Yo creo Yo creo que En esta etapa De la plataforma De Alofoque Marvy Yo creo que No ha pisado Alofoque Radio Show En la nueva plataforma En la nueva estructura Yo no recuerdo La última vez Que Alofoque Le hizo una entrevista O llevó A Marvy A Alofoque Radio Show Por eso Es que ustedes Ven señores Que Marvy Cada cierto tiempo Hace un Se pone de malcriado Con el jefe Porque verdad El hombre Está en todo Menos En el contrato Menos En música Con Marvy Y lo dejó Claramente Claramente Lo dejó Aquí Dicho Que él no está En música Él está En su plataforma En su emisora Que si él Se pone para la música Hace un altita En dos días Entonces A raíz de eso Que dice Foque Vamos a escucharlo De nuevo Este cortecito Este nuevo corte Mírenlo ahí Escuchen Le cambiamos el flow Que es el que usa Ahora De la trenza Lo limpiamos Ustedes bien que grabó Un tema romántico Se entendió Lo que grabó Porque no se entiende Lo que graba Honguito Pegaba en horas ¿Entendiste? Y pegamos a Honguito En minutos Bien Entonces A raíz de eso De que Tu carta de representación Es Honguito Vamos a hacer eso Con Con Marvy Vamos Si es que Lo que hace Marvy No está conectando Con la mayoría De los que escuchan Música urbana Aquí Vamos a cambiarlo Porque Tú eres grande De la música Tú tienes el poder Tú tienes toda la plataforma Tú tienes a todo el mundo A tu favor Métese muchachos Como dicen Popularmente Entre ojo y nariz Para que 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 el proyecto De la base Y no tenga que recortarse De feature Y de otro No tenga que recortarse De imagen de otro Pero bien Como Rochi dice Como él le contesta En ese En esa locución A Rochi También Rochi que dice Que dame el contrato De Marvy Y lo pego En media hora Pero compañero Rochi Un who El que todo lo pegue El illuminati Es cierto Lo que dice A los foques Y por qué tú no pegas Unguito Y por qué tú no pegas Chukideleguá Y por qué tú no pegas Todo ese coro que está Y por qué no lo pega Si tú tienes El control De pegar Cualquier altita Por qué no pega Eso Pero eso es Una cosa que Lo sabrá él El tema es El punto es Marvy Señores Como Ustedes ven A Jaracaquico Que anda dando pena Por un contrato Que firmó Y no tiene para pagar Y no quiere seguir trabajando Con la compañía Que lo firmó Entonces Así Como Jaracaquico Hay muchísimo Ese caso De Marvy Se parece un poco Al caso de Jaracaquico Lo que pasa Es que Marvy Es más inteligente Que Jaracaquico Y Marvy No va a hacer una guerra Porque esto sería Pelear contra los foques Sería la guerra Entre Ucrania Y Rusia Que por más Que tú tires Por más Que tú tires Por más Que tú batalles Tú sabes Que tú vas a perder Esa batalla Porque automáticamente Te meten en guerra Con Alofoque Tiene muchísimas Puertas cerradas Entonces Marvy Está bajo perfil Esperando que Finalice su contrato Para él Liberarse Y poder hacer Lo que él quiere hacer Con su carrera Pero Él analizó ya Que la vía Más correcta Está bajo perfil Que echar un pleto A él no le conviene Para nada Porque se va a cerrar Puertas con plataformas Se va a cerrar Puertas Con artistas Se va a cerrar Puertas Con emisoras Con todo Porque siempre Recuerden señores Que el que tiene El poder Tiene todo El que tiene Dinero Tiene todo El que influye En mucha gente Tiene poder Y cuando tú Peleas con uno De esos poderosos Con una sola llamada No me reciba Fulano O no hay que hacer Llamada Porque cuando Yo te recibo A ti Automáticamente Estoy como La gente ve Como que yo Estoy apoyando Más A este Que a aquel Y por eso Todo el mundo No, no Ahora no Ahora no puedo Pero es para Que no se Se visualice Que yo te estoy Dando más Apoyo a ti Que a fulano Entonces A lo foque Dedícale un poco Más de tiempo Sabemos que ya Tú hablaste Claramente De que tú No estás en música Pero dedícale un poco Más de tiempo A Marvin Cámbiale el estilo Cámbiale la forma Si es que No está conectando Y ponlo A trabajar Pégalo Como tú Pégate A honguito Eso es lo que Te sale con Marvin Demostrarle a Rochi Que tú eres fuerte También En la industria Porque tú No puedes dejar Ese muchacho Estancado Hasta que se le Cumpla el contrato Sabrá Dios Cuántos años Cinco años Diez años Que se yo Un muchacho Queriendo trabajar Que por eso Que se declare Rebeldía Cada cierto tiempo Porque Él ve muchas cosas Él ve que le dan Importancia a esto Le dan importancia a aquello Le dan importancia aquí Pero no me dan importancia a mí Y yo quiero trabajar Textualmente Lo ha dicho él En muchísimas ocasiones Y se han puesto Por las redes Tú me dices Yo te digo Que a veces Dudamos De que sea Cosa Real Correcta Y no sea Montaje Porque El papá De la plataforma El líder De la plataforma Santiago Matías Es duro En cuanto a eso Creando contenido Creando controversia Ahí es el número uno Igual que la plataforma Entonces Foque Vamos a darle Oportunidad Más A Marvil Que tú eres un jefe Tú eres el jefe Del movimiento urbano Aquí en la República Dominicana Eres tú Los extranjeros Cuando se le pregunta A los Foque Y fulanito Tú eres la cabeza De esto Tú influyes mucho Muchos altistas Entonces Ponlo a grabar Con Osuna Ponlo a grabar Con Anuel Ponlo a grabar Con Yankee Que tú tienes Toda esa influencia Claro Sabemos señores Que una Una colaboración Con un artista Extranjero No garantiza Una pegada Pero sí Eh Le suma A su carrera Pero está bien Vamos a poner Que no hay No es necesario Grabar con Osuna Ni Daddy Yankee Ni Anuel Por la carrera De Marvin Por el contrato Que tú tienes Ponlo a grabar Con el que dice Que en media hora Lo pegas Con Rochi Porque no es tan difícil Porque Rochi Colabora con todo Claro Sabemos que todo Esto aquí es negocio Pero si 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 hay que Sacrificar Un orgullo Un dinerito Para mantenerse Muchachos En la palestra Y Rochi Garantiza Un sonido Una pegada Cambiándole el estilo A Marvin Porque la música Que él está haciendo Ahora mismo No conecta Y lo vemos Mira un Braulio Fogón Que nuevecito Marvin lleva Una trayectoria Y Braulio Está metido Entonces Si eso es lo que Conecta Vamos a hacer lo que Conecta Olvidémonos De cosita bonita De cancioncita linda Y vamos a hacer esto Marvin Que esto es lo que Conecta Vamos a grabar Con la alcaldía Vamos a grabar Con fulanito Vamos a grabar Con su tanejo Para levantar La carrera tuya Pero no estar Todo el tiempo Bajo perfil Porque el muchacho Se va a cansar Y se va A A A A deprogramar Y Y Y Y se va a convertir En un rebelde Cuando tú dices Yo estoy en todo Menos en música Estoy en todo Menos en música Y si me pongo Para la música Hay que recoger El artista Que yo agarre Está pegado Entonces Demuestra Con Marvin Que tú eres Duro Que tú tienes La influencia Que tú tienes El poder Y manténlo Allá Haciendo todo Lo que haya que hacer Entonces Vamos a escuchar De nuevo Lo que dije A los foques Pero cuando me puse Para un artista Eh Y es mi carta De presentación Llamada Unguito Lo hice un artista En dos días Entonces Eso No es Correcto Que tú digas Que tú estás Todo Menos en música Cuando tú tienes Un artista En tu sello Apagado Bajo perfil Y que quisiera Estar En el ojo De todo el mundo Ahora mismo Dale esa oportunidad Foque Ayúdalo Tú tienes Todos los medios Que muchísimos Artistas Hasta internacional Quisieran tener Para tener un artista Eh Ahí Para tener un artista Ahí En tu plataforma En tu medio Tú tienes todo Todo Poder Plataforma Dinero Todo Señores Todo Ustedes no saben Lo que Artistas de aquí Y también internacionales Quisieran tener Lo que tiene a los foques Y tiene un artista Y no lo tiene En el mejor lugar En la mejor posición Que debería tenerlo Esto es para ponerte A la TV Fin de semana Queríamos traerle Esto De lo que está pasando Entre Foque Marvy Y Roche RD Que Roche dice Dame el contrato Y en media hora Está pegado Foque dice Que él no tiene música Porque si tuviera música Eh Lo metiera Y que su carta De representación En un guito Que lo hizo Artista En un día Salió de la alcaldía Al otro día Estaba Todo el mundo Hasta grabando videos Osuna En su je privado Señores Pero eso Que hizo con un guito No lo ha hecho Con Con su artista Marvy Que debería hacerlo Y queríamos Aclararle eso Y hacerle un llamado A Foque De que se enfoque Un poquito Así mismo Que se enfoque Un poquito En Marvy Y lo de la plataforma Lo de la emisora También Que esté enfocado En eso Pero que ayude A Marvy Porque Foque Le duele mucho El género urbano De la República Dominicana Y siempre Y siempre se ha echado Enemigo Por el género De la República Dominicana Que está muy bien Y le ha dejado Mucho dinero Pero también Ayuda Porque tú Cuando los artistas Están de otro lado Tú peleas mucho Porque Salgan de los contratos Porque lleguen a un acuerdo Porque lo dejen trabajar Ayuda a Marvy Que quiere trabajar Y que quiere echar Para adelante Que quiere sacar música Que quiere crecer Enfócate un poquito Más En él Para ponerte La TV Fin de semana Siéntate Acomódate Que te lo voy a poner Suscríbete Activa la campanita No olvides suscribirte Si estás por primera vez Gracias por el apoyo Me quité